En un convenio entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía del Bagre, se construyen más de 300 metros de pavimento tipo placa huella en las inmediaciones de la planta de tratamiento de agua potable, ubicada en la periferia del municipio. El trayecto es intransitable en invierno, por lo que se busca mejorar el acceso. En un convenio entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía del Bagre, se construyen más de 300 metros de pavimento tipo placa huella en las inmediaciones de la planta de tratamiento de agua potable, ubicada en la periferia del municipio. El trayecto es intransitable en invierno, por lo que se busca mejorar el acceso. Garantizada el suministro de agua, porque como esta vía estaba sin pavimentar, ocasionaba muchas dificultades para los camiones que llegan de más de 20 toneladas, para llevar insumos y personal para el sistema de potabilización del agua. 3.000 bultos de cemento entregó la Gobernación mientras la Alcaldía aportó la mano de obra. La estabilidad y agilidad del servicio de agua también están incluidos en el objeto del proyecto. El Consejo Municipal y la Gerencia de los Servicios Públicos se mostraron complacidos con los avances de la obra. Bajo el costo que el pavimento, y creemos que este va a ser un sistema que va a ser implementado, no solamente en el municipio del Bagri, en sus vías rurales, sino también en muchos municipios del Bajo Cauca. Las fuertes lluvias estaban deteriorando las subidas a la planta. Sabemos que es una zona de alto riesgo de deslizamiento de camiones. Esta obra fue priorizada por la Administración Municipal de acuerdo a las necesidades de la mayoría de la población. Aunque en el municipio algunas calles siguen deterioradas, para la Alcaldía es mayor el impacto que se genera con el preciado líquido, especialmente en zonas como el Barrio San José, donde aún no es óptimo el servicio. Yo creo que este es un paso importante para que mejore el agua y que nos llegue el agua a San José, que allá no nos llega agua. La obra supera los 200 millones de pesos en inversión, y es la primera de este tipo que se construye en el Bagri. Otros proyectos con esta modalidad se darán pronto para ser ejecutadas en las vías rurales, gracias a las regalías aprobadas.